Buenas noches a los seguidores de Diario Extra, nos encontramos la noche de este viernes 19 de abril en el sector de los helechos al suroeste del cantón Durán en la provincia del Guayas donde como se puede observar en las imágenes ha ocurrido en este sector una muerte violenta una persona ha sido asesinada aquí en este sector lo que se pudo saber es que esta persona se movilizaba por esta avenida cuando fue interceptada por sujetos armados que le propinaron disparos en la cabeza con un arma de alto calibre el cuerpo del fallecido quedó en la calzada tendido con la cabeza destrozada y con un charco de sangre que le cubría el rostro al lugar han llegado miembros de la Policía Nacional quienes han procedido a acordonar el sector para evitar que curiosos contaminen la escena del crimen en este momento se están esperando que el personal de criminalística se haga presente en el lugar para que puedan recabar los distintos indicios balísticos que tal vez permitan establecer quienes fueron los responsables de esta muerte violenta aquí esta noche en el sector de los helechos repetimos la información que tenemos para los seguidores de Extra es que en este sector del suroeste del Cantón Durán una persona fue asesinada por sujetos armados que le interceptaron y le propinaron varios disparos en la cabeza también se está esperando que llegue el vehículo de medicina legal para que haga el levantamiento del cadáver y proceda a llevárselo al laboratorio de ciencias forenses para realizarle la autopsia esta es la información que tenemos para los seguidores de Diario Extra aquí desde el Cantón Durán para mayor información y una ampliación de este hecho